¡Suscríbete al canal! 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 Listo, listo, listo Ahí te va, mijo Agárrese de bonito Listo el muchacho Te llama emboscada americana De los malos de Rancho San José Los toros Increíbles Increíbles Increíbles, sí señor Ahí te va, ahí te va, Junior Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Ahí se va, ahí se va, ahí se va, Junior Se queda, échale una Gíralo, se va, se va Le cambia la vuelta, sigue Junior Ay, Diosito santo Échale una mano Échale una mano Los toros Increíbles Increíbles En mi corazón Te hace La feliz Es cuestión que quiere Mi vida Tirarte arriba Él Entretiene su castigo Que quieras, mijo El toro te dice Aquí te espero Hay nervios Hay nervios Fuerte Y así sale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, esa! El ejemplar La vuelta ¡Qué elegancia! ¡Qué porte! El toro repara La gente de Antotonilco Le aplaude Y nada más Se llama Se llama Carbonero ¡Ay, qué monja! ¡Y no viene el cambio! ¡Ay, está ese hombre! A este Dinete Le meten la mano Le regalan el aplauso Mis amigos Jaras de Jalisco Cabo Antoro Le presentó Gerardo Gaviña En la Juni Se mira no más Ahí está el aplauso Pues para dos colosos Los toros increíbles Los toros de Rancho San José Siéntesela de una vez Ya está Vamos a ver Señoras y señores ¡Oh! ¡Listo! Los increíbles Los increíbles Van a cascar ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Échalo a mano! ¡Ayúdenlo! ¡Échúdenlo! ¡Reina te queda por ti! ¡Ahí está! ¡Los increíbles! ¡Los increíbles! ¡De Rancho San José! ¡De Torazo! ¡Hielo! ¡Ahora! ¡Ahora! Lo digo con conocimiento de causa y es de a Toto y me tocó verlo montar en otras plazas ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡El charro de Acatán! ¡Está puesto el toro! ¡Aprovechelo! ¡Toro locano! ¡Toro bueno! ¡Toro extraordinario! ¡Canto divino! ¡Canto divino! ¡Va a valer la pena! ¡Yo sé lo que les digo! ¡Va a surcar el viento en el reparo natural! ¡El hombre va a dibujar el Cristo! ¡Ahí presencia! ¡Hay presencia! ¡Fuerta! ¡Toro! ¡Hijo de la chiquitita! ¡Ahí presencia! ¡Toro bonitos! ¡Los nuevecitos que tienen por ahí! ¡La pasamos mejor! ¡Pero acá estamos! ¡Lo está acomodando! ¡Lo está midiendo! ¡Lo está midiendo! ¡Listo! 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 ¡Ahí le va! ¡Acomode! ¡Se la está prestando! ¡Se la está prestando! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Fuerta! ¡Fuerta sin tener! ¡Vaya ligero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Señoros, señores! ¡El pirata! ¡El Caribe! ¡Los increíbles! ¡Los increíbles! ¡Vaya pirata! ¡Dejamos acomodar! ¡Ay, es tanto de llevárselo! ¡Ve! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Sí, señores! ¡Pero veinte los aplausos! ¡Veinte los aplausos! ¡Sí, señores! ¡Del cielo, pavo! ¡Fuego lunes festejando al profe Beto! ¡Y de aquí nos vamos a festejar a Santa Cecilia, la Virgen de los Músicos! ¡Atla, Cotepec Morelos! ¡Está puesto el toro, está quietecito, está tranquilo! ¡Se llama el ejemplar que nos presenta el día de hoy! ¡La yuridense se llama joya del sur! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Y ahí viene! ¡Viene el desobediente! ¡Hay elegancia! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene el desobediente! ¡Que me provocaron con su mirada! ¡Venga, señoras y señores! ¡Aquí estoy con los caporales! ¡Vaya noche increíble! ¡Vamos a ver, vagabundo! ¡No le piensas, no le piensas, no le piensas! ¡Fuerta, sí, señor! ¡Ahí está, vagabundo! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue el vagabundo! ¡Ahí están los lobos! ¡Vaya chorazo! ¡Rencaño de los toros! ¡Increíbles! ¡Increíbles! ¡Míralo! ¡Retorando limpiecito! ¡Le cambia la vuelta! ¡Sigue la matanando! ¡Sigue la matanando! ¡Vaya lucida! ¡El vagabundo de Atatán! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya a ver, vagabundo! ¡De esta manera se baja! ¡Y regálenle el aplauso, sí, señor! ¡Regálenle el aplauso! ¡Le checa el momento exacto del hombre! ¡Hoy está! ¡Qué irá a pasar, señor! ¡Ahí se viene la junta! ¡Guaymas, guaymas, guaymas del Estado de México! ¡Ay Anticumán! ¡Qué chulada, verdad de Dios divento! ¡El domingo pasamos la puerta a Caporales! ¡Y ahí le viene! ¡Hoy sale! ¡Guaymitas! ¡Guaymitas se va! ¡Guaymitas se queda! ¡Se aplaude! ¡Innuevas! ¡Oye, oye! ¡Hoy está el hombre batallando! ¡Mira nomás! ¡Cómo le aplaude a Totonirco! ¡Cómo le aplaude! ¡Se le aferra el hombre! ¡Ay, está acomodándose! ¡Ay, corta por los años y se va! ¡El aplauso no lo escucho a Totonirco! ¡El que no me deja a vivir! ¡El que no puedo decidir! ¡Vamos a ver, ya está! ¡Ya está listo! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Suéltasela! 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 ¡Ahí le va! ¡Puerta! ¡Fuerta! 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 ¡Ahí está! ¡Viaja a las galaxias! ¡Se va! ¡Se va! ¡Increíble! 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 ¡Viaja a las galaxias! ¡Increíble! 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 ¡Más increíble! ¡Lo quiero ver! ¡Lo quiero ver! ¡Es el patito de Chalca! ¡No se acomoda! ¡Saca el colmillo largo y retorcido! ¡Máñana rancho el potrero! ¡Con todo el poder de los toros busca caballos! ¡Aquí estaremos llevándole la crónica a cuatro de la tarde! ¡Vamos a ver el pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡El de la lloridenza! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Y ahí sale el pato descompuesto en el reparo! ¡Pato! 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 ¡Batalla! ¡Échale el cabezal! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás el hombre! ¡Depende su vida de un hilo! ¡Y ahí está el pato! ¡Les regalan el aplauso mis amigos! ¡Sale como puede! ¡Los aviadores! ¡Sale creres en el Hilo! ¡Los aviadores! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!